Muy buenas a todos, estamos aquí con la granja, con el rancho, con el simulador de ranchos Bueno, 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 espectacular la cosa He estado haciendo un par de cosillas, bueno, he estado ganando un poquito de dinero, vale Para intentar que este sea el último capitulillo en el cual avanzamos y desbloqueamos más o menos un poco todo lo que es decente Tengo 981, con lo cual vamos bien, ya por lo menos tenemos por una vaca Tenemos que conseguir para otra más y luego tenemos algunas actualizaciones, pero bueno Os enseño un poquito, he estado cogiendo todos los huevos Madre mía, la de huevos se han vuelto a poner Escucha, ni os lo creéis en un día la de huevos que ponen, eh, es una exageración Me llevé como unos 20 huevos de aquí, hace un día en el juego, con lo cual no se hace nada Y me dieron como 180 de dinero, vale, o sea que tampoco, de hecho, vamos a hacer una cosa Voy a hacer exactamente lo que hice, vale, ahí estamos Yo lo que hice fue exactamente esto y así, mira, ya conseguimos ahí un poco de pasta, mira Hacemos así y dices, pero vas a mirar así, no voy a mirar nada Incluso el cacharrito de los huevos lo podemos dejar aquí dentro Y aquí mismo podemos mirar si tienen, tendrían huevos o no tendrían huevos Con lo cual estaría opi la cosa A ver, yo básicamente lo que hago es llevarme, si me dejan las gallinas Todos los huevos del tirón, ¿sabes? O sea, esto es una cosa espectacular, cada día ponen, ya me mováis Un montón de huevos y escucha, eh, una maravilla Bueno, si nos sacamos 180, pues 180 Sacaremos seguramente hoy un poco menos porque hay más, menos, muchos menos huevos que la otra vez Y veis que ya llevo como 6 o 7 Mira, 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 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vale, vale, hay un montón Vale, por aquí hay alguno más, no, pollitos Vale, pues vamos a coger la cesta Abrimos aquí, cerramos Seguimos por aquí abajo ¿Tienen comida y agua? No Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ponerles comida y agua Que de hecho ayer estuve comprando comidita y agua Estuve consiguiendo ahí recursos a tope Vale, 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 vale Esto abrimos aquí Rellenamos aquí Cerramos aquí Y ahí tiene un montón de caquitas y todo ahí, pero bueno Vamos, hacemos así Nos metemos dentro Rellenamos de agüita Venga, vamos a limpiarles un poquito la caca Ahí, ya que estamos aquí abajo Y este, este, escucha, este gallinero es la leche O sea, poder entrar y estar aquí dentro así tranquilamente Es una auténtica locura Vamos a cazar unos cuantos osos ahora con el nuevo Jeep Y... y básicamente, pues lo que vamos a hacer es Conseguir la pasta que nos falta para intentar Comprar el dinero, o sea, para comprar dos vacas Tener las vacas Tendremos que comprar también un cubo, me imagino Y... Ya está, están aquí Espera Calma, no os vayáis, no os vayáis Ahí estamos Y lo dejamos ahí, perfecto Sale agua, sale agua Esto es una bendita cosa Vale Esto no lo llevamos Vale, bajamos aquí No, no, no Baja, baja ¿Dónde está? Aquí Abre, abre la trampilla Eso es, eso es Vamos a poner esto al final del todo Ahí ¿Qué ha pasado? ¿Una nube? ¿Un avión? ¿Se ha hecho de noche? Bueno, 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 bueno Vamos a ver los cerdos antes de irnos Y lo dejamos esto ya aniquilado ¿Vale? A ver, que los dejé encerrados anoche Eso es Vamos a dejarles que salgan un poquito libres aquí a acampar Limpiamos los truñites Y vemos que tienen Vale, estos no tienen comida tampoco ¿No? O sí Es que como el suelo de madera Y la comida es prácticamente lo mismo ¿Sabes? Es una auténtica locura Vale, alguna cagada más que limpiar Por dejar esto ya un poquito limpio Vale, le falta comida No pasa nada Ahí estamos Y os voy comentando cosillas ¿Vale? Eh, me han ofrecido un Una Una key de un juego Es un simulador de De una tienda Porque Eh, contacté con ellos Y les dije Oye, me interesa uno de los juegos Que de hecho Hay una beta en Steam Y seguramente la suba Y les dije Oye, me interesa este juego Mmm Bueno, y esas cosas ¿No? Me puse en contacto con ellos En el cual Y me Y les dije Oye, me interesa este juego y tal Y me dijeron Mira, en verde Ah, pues si había comida Bueno, pues así tienen mucho más Esto va a tope de comida Y me dijeron Oye, ¿Por qué no vas probando este? Y conforme Veamos los resultados Pues Hacemos Y vemos a ver Pues Uno nuevo, ¿no? Es decir, el nuevo Pues vamos a ver si te lo damos No te lo damos Porque todavía está en fase beta Y O sea, han puesto una beta Y va así A ver, me explico Porque me estoy liando mucho, ¿vale? He visto un juego Me ha llamado mucho la atención Es un Rollo Bueno, ya lo enseñaré Pero es un juego que me ha interesado mucho Creo que os puede gustar Y Y podemos hacer cosillas con ese juego, ¿no? Y entonces le dije Oye Me interesa el juego Y me dijeron Mira, toma Tenemos este juego que salió en febrero Pues si quieres probarlo Si te interesa Y Según veamos la respuesta Pues así hacemos Con el otro Porque como todavía no ha salido Pues así vamos teniendo un feedback y demás Y entonces A ver Voy a subirlo Os diré ya Cuando lo suba ¿Vale? Así lo dejamos No sé ¿Dónde estoy yendo? Yo no sé dónde estoy yendo Con la vida De hecho se está haciendo de noche, ¿no? Sí No sé qué estoy haciendo Quiero contaros esto A la vez que quiero avanzar Y me estoy liando por todos lados Pero bueno El resultado es el siguiente, ¿vale? Que seguramente Acepte la click que me han dado Subiremos el juego Lo probaremos Subiré dos, tres capitulillos Y veo que el feedback es bueno Seguiremos con él Y ya os diré Que le deis apoyo y demás Porque conforme Veamos apoyo en ese juego Pues así nos darán el otro Que es bastante interesante De todas maneras Los iré subiendo estos días al canal Pero quiero ir antes de subir más Porque me pasa siempre lo mismo, ¿vale? Es básicamente que me lio a subir cosas nuevas Porque a mí me gusta ir probando Probando, probando, probando Sube de aquí, sube de allá Esto, lo otro Proba aquello y tal Y al final dejo todos como muy a medias, ¿no? Por ejemplo Valheim No está teniendo el apoyo Que a mí me hubiese gustado Pero es un juego que a mí me gusta bastante Y seguramente Pues enviaré los bots Los grabaré y los subiré Pero he querido dejarlo un poquito de lado Para intentar terminar un poquito Y avanzar más En el Green Project Y a su vez terminar este Que si hoy se nos da bien la cosa Va a ser el último día Y ya conseguiremos prácticamente Todo lo necesario Y luego a su vez Pues ya ir sacando cosas nuevas Y voy a intentar comprometer A subir un juego O sea, tener a lo mejor Uno o dos Aparte de... Bueno, Daulis es una cosa Que subo más o menos habitualmente Y entonces aparte de Daulis Pues tener siempre un juego o dos Y enfocarme en ellos Porque luego me lío a subir Porque... A ver, premia mucho también las novedades Yo soy que gusta mucho las novedades Y a un juego que sale por ahí Y ir enseñándolo y demás A mí me gusta cacharrear mucho Un poquito de aquí Un poquito de allá ¿Qué pasa? Que al final Rara vez termino un juego completo Y demás Porque... Prueba uno Prueba el otro Al final el otro se queda Un poco más anticuado Pero bueno Tengo que centrarme en intentar Como voy derrapando Un cine espectacular Tengo que intentar centrarme un poquito Creo que era para el otro lado ¿Verdad? Sí Hoy estoy flipando con los caminos Pero bueno Estoy contando muchas cosas Así que al final vamos avanzando Y bueno La cosa es esa ¿Vale? Básicamente que Vamos a estar probando juegos nuevos Os avisaré Para que le deis cariños Y luego queréis que nos den otros Pues... Guays ¿Vale? Mejores Así que... Estamos ahí Voy a ir al otro lado Mi intención es ir a por los osos ¿Vale? Estoy divagando aquí Y ya está Hoy me cuesta hacer dos cosas a la vez Tengo un casancio acumulado en el cuerpo Últimamente he tenido poco tiempo para grabar Y quiero hacer las cosas tan rápido Que al final me sale todo rara Pero bueno El caso es Nos centramos Cazar osos Madre mía el coche este Para hacerle frenar Ojito, eh ¿Con qué me he chocado? Un pedrujo en el camino Un pedrujo, sí Muy bien Muy rico Muy fresquito Nos centramos Vamos a cazar osos Y los osos... Mira Eh... Saca el arma Dime que la tienes cargada No, vale ¿Por qué la vas a tener cargada? Vale Menos mal que el oso se ha asustado del coche A ver, señor oso Necesito pasta Y la necesito rápido ¿Vale? Venga Vienen dos osos, eh Vamos a tener problemas Nos la jugamos Venga ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Vamos oso Por atrás no viene ninguno, ¿no? No ¿Oso? ¿Oso? Y el del fondo también Vente para acá Ahora, ponte a recargar ¿Va a venir el del fondo y no va a venir este? ¿Venir los dos juntos? No, no Que te dispara yo, no él Uy, corre que mire Vale, vale La cosa es Cargárnoslo aquí al lado de él, este A ver, a este le hemos dado Uno Dos Tres Cuatro ¿Ves? Al lado del camión Una cosa espectacular esto Vamos a ir a por el otro Que ya le hemos dado supuestamente dos disparos Le quedarían otros dos Entonces la cosa es enfadarle Decirle ¡Oso! ¿Me la he cargado? Sigue moviéndose, ¿no? Vamos Vamos a traerle de otra manera ¡Eh, oso! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ah, ah, ah! ¡Oso! Ahora es cuando tú vienes a por mí Yo corro ¡Oso, por favor! Que no quiero tener que venir hasta aquí con el jeep Está herido, herido, ¿eh? Bueno Vamos Vamos a dejarle A ver si no quiere No quiere Que yo le entiendo Que hay días que te levantas por la mañana Y dices Si es que no me apetece Pues nada Eh, eh Bueno Vamos No sé Ha sido No sé No sé Ha sido muy random No lo sé Le dejamos Ahí Ahí le dejamos Vale Otra cosilla Últimamente nos ha dado por jugar Con los colegas Al Sea of Thieves Y Bueno Si dos Ya sabéis Piratas Barcos Uy ¿Qué ha pasado con él? Ha habido un cacho carniqui raro Barcos Piratillas Y demás Y es un juego que se lo hace muchísimo tiempo Que tiene muchas actualizaciones Y lo han ido retocando Pero bueno Y cada vez ha ido mejorando Y demás Y últimamente nos ha dado por jugar ¿Vale? ¿Por qué? Pues son cosas que ocurren Entonces si Si os gustaría que os hubiese A ver Yo lo suelo jugar por la noche Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar el oso Lo suelo jugar por la noche Por lo tanto No puedo gritar mucho Tengo que estar más callado Seguramente si lo grabo es sin cam Pero bueno Nos echamos una risa Porque somos prácticamente novatos Se nos da todo Todo Malo O regular Y vamos aprendiendo Entonces yo Bueno pues Para echarnos una risa de chill Está bastante bien la cosa Así que si queréis Que os lo suba Y queréis ver ahí unas risillas Pues me lo podéis Por los comentarios Y vamos a ver Vale Espera Si es que viene desganado Si es que me va a dar pena Me va a dar pena y todo Pero bueno Necesitamos el dinero Venga Que luego el tiempo fluye Corre Y ya nos hemos entretenido Muchísimo A ver Ponte ahí Eso es Lo mismo este capítulo de hoy Es un poquito más largo Pero por el hecho ya De terminarlo todo Ya veremos Luego entre cortes Y pitos Y flautas Pues ya estaría Ahí Venga Vamos Vamos Eh Último cacho carne Buenísima Veis que aquí entra Bastante más carne Todo hay que decirlo No había ningún cacho más ¿No? Vale Vamos a buscar Algunos o más Que algunos o más A ti no que salen Mira Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Puedes que pasen por aquí Sí, 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 sí Vamos, vamos Que tenemos un jeep Un todoterreno Mira Ya se ha ido corriendo por el coche ¿No? ¿Dónde está el oso? ¿What? ¿Oso? Ah, mire 1, 2, 3 Corre, 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 corre Medio giro Y 4 Uf, qué bocado malado, eh Este era rápido No hay ninguno más por la zona, ¿no? Que nos aseguremos Ningún lobo raro o extraño Estamos en una zona poco habitual No me gustaría que viniese Algún lobo por la zona así De extraño Si nos pillase ¿No? Vale, perfecto Asegurada la zona Zona clear Ok, ok Vale, yo creo que con Con esto que nos vamos a llevar Para dos vacas Vamos a tener seguro Lo que no sé si nos va a dar Es para la La actualización Del granero Para tener agua ¿Vale? Es un pequeño molino Que se le puede poner En la cual te Nos va A dar para agua Simplemente No tenemos que estar Rellenándole el agua O sea que es una cosa Espectacular esa Vale, vamos a ver Para donde tenemos que ir Todo de frente, ¿no? Perfecto Venga, vamos a ir hacia la tienda Vamos a ver cuánto dinero tenemos Y tenemos que llevarnos Las dos vacas Vamos a llevar las dos vacas Y vamos a intentar actualizar Por lo menos el molino Porque luego Ahí para ponerle Como una especie De techito Al Al granero No lo veo Tampoco muy necesario Así que Es meramente estético O sea, no da nada Con lo cual Algunos aquí dentro No ¡Uuuh! ¿Dos osos? Dos osos Vámonos A ver, quieto Quieto Vale A ver, venga Tú vienes, ¿no? Tú vienes enzarpado ¡Oh! Que se ha cargado un ciervo ahí Que el oso se ha cargado un ciervo ahí O es cosa mía Había un ciervo Le ha empujado Había un ciervo aquí, hombre Que le ha empujado el oso A ver, oso Mira, viene a por mí Tanananana Na Tanananana El oso que corre Ven, vente para acá Desengánchate Se ha quedado enganchado en el árbol Vamos a... Ahí, vale Ya lleva uno Ven, ven, ven Escucha, no vamos a poner las botas hoy Dos Tres Cuatro Al lado del camión Me encanta Eh Y llevaban un ciervo A mí que no me engañen Pero yo... Espera, espera, espera Deja de morme Ay, 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 ay Esto, esto Me veo como se mueve la furgoneta ¿Ya se ha parado? Sí Vale Venga, vamos a poner más Otro aquí que me cabe Bueno, bueno, bueno Como veis Podemos hacer aquí Bastante acopio de carne Bueno, bueno De esta nos coronamos Ahí estamos Vale El último osito No nos va a entrar toda la carne También te lo digo Vale Por aquí Y luego, a ver Se podía esto amontonar ¡Holo! Este es el trozaco, ¿no? Perfecto Y ya entiendo que este Si yo lo dejo No me deja dejarlo por ningún lado, ¿no? Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se puede poner aquí arriba! ¡Holo! Que eso no lo sabía Pero bueno Pero bueno Espectacular Espectacular Que esto no lo sabía tú Bueno, 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 bueno Espectacular, niño Que no sabía que se podía poner ahí arriba Claro Pones el cerdo de arriba Y la vaca abajo Eso no lo sabía yo ¡Qué bueno! Vale, vamos a ir justo para lo contrario Ok Vale, pues se escucha enorme Enorme No lo sabía ¡Oh! ¡Increíble! Vale Vámonos directamente Vamos a vender todo esto Vamos al rancho Y vamos a ver si acabamos ya Con todo lo necesario Dos vacas Me imagino aquí un poco de... Un cubo Para la leche Y... A ver, a ver Que se me ha ido Se me ha ido esto de las manos Menos mal que el coche no se rompe La conducción es un poco Homé todavía, ¿eh? Ya te digo Tiene una sensibilidad a esto Muy alta Si yo hago así Ahí Y la historia es hacer así ahora Buenísima Escucha Buenísima Vamos a ponernos desde aquí La de arriba no llego a cogerla, ¿no? Desde aquí sí Espera Vamos a hacer una cosa Mira La cojo La pongo ahí La cojo La pongo ahí Y ya empieza a trincar desde aquí Mira, primero los huevos A ver Que hemos metido unos cuantos huevos A cuántos nos dan por los huevos Hola señorita Travis Mira, ¿se llama Travis? No lo sé Yo le he puesto ese nombre Vamos a vender Mira, 72 ¿Por cuántos? Por 12 huevos Bueno, esta vez no ha sido mucho, ¿eh? También te digo Podría haber sido más Sí Pero esta vez no ha sido mucho Vale, ya la vamos a ver Esos 72 Para la comida Venga Ahí ponemos la cesta Madre mía Que no sabía yo Que se ponía la cesta ahí Bueno, voy a dejar toda la carne ahí Nos vemos ahora Bueno, pues ya tenemos Todo vacío y camión Me lleva un rato esto, ¿eh? Madre mía Puedes mejorar el sistema De dejar las cosas En plan de poner el coche en un sitio Y que te venda todo lo del coche Porque madre mía Pero nos llevamos 700, ¿eh? Ojito 20 trozos de carne Vamos a vender todo Y vamos a comprar Porque tenemos 1753 Con lo cual un locurote Necesitamos dos vacas ¿Cuál compramos? Venga, vamos a comprar estas Qué maldad Sí, venga Una aquí Y otra aquí Igual que tenemos dos cerditos Ya tenemos dos vacas Qué más necesitamos Necesitamos un bidón de leche Seguro Necesitamos un bidón de leche Llevamos por 1300 Cubo de acero Cubo de acero ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Da igual Nos llevamos este ¿Por qué? Porque me gusta más ¿Vale? Y todo lo demás no está disponible Nos llevamos a llevar Un par más de trigo Hay cuatro de trigo Está bien Y nos metemos el bidón Y nos metemos el bidón El bidón de leche Es que el bidón de leche Realmente no lo necesito De momento Y prefiero no comprarlo ahora ¿Vale? Nos llevamos esto así Confirmamos Confirmamos Perfecto Bueno pues vamos a ir cargando La furgonetilla Y nos vamos a ver ya en casita Bueno amigos Ya estamos en el rancho Es el segundo viaje ¿Qué hago? Vamos a sacar a la señora vaquita Eso es Ven aquí Porque claro Las dos no me entraban Te he tenido que hacer dos viajecitos Así que no pasa nada Te soltamos aquí Tú te quedas a dormir Te cerramos aquí Y ya está ¿Vale? Son Mira, mira, mira el cerdo El cerdo dormido Cómo se mueve Una cosa espectacular Mira, mira, mira Cómo se mueve el cerdo dormido Increíble Voy a hacer una cosa Para que no se queden así Buggeados y demás Me voy a ir a dormir Tranquilamente Así ya también guardo el juego Cosa que me parece precioso Y ya está Guardamos Nos despertamos Con la mañana ¡Uh! Ahí Bien despejadita Buen sol Vamos a apagar la luz del camión ¿El cerdo sigue dormido? Sí, el cerdo se ha buggeado Para toda la vida, ¿no? Pero vamos a intentar desbuggearle Ya está ¿Ves? Con acercarme ha dicho ¡Uh! Me levanto que voy para el matadero Vale, ya está Perfecto Vamos a echarles aquí de comidita Bueno, pues a ver Básicamente Esto es Eh Tener controlado El tema de De la comida Del agua Ya tenemos Vale, mira, ¿qué ha pasado aquí? Han cagado hacia arriba Hacia lo alto Es tener controlado El tema Básicamente Pues eso De que tengan comida De que tengan agua De que no les falte nada de nada El cerdito de Agenoki Y esas cosas, ¿no? Vamos a entrar por aquí Para ponerles aquí comida Ahí estamos ¿Dónde te piensas que va? Pollito Para adentro Como me gusta, ¿eh? Que la puerta Arremeta ahí para adentro ¿Dónde estaba La cerca? Que me olvide Aquí, vale También es verdad Que he aparcado un poco lejos Puede haber aparcado Un poquito más cerca No te voy a decir yo Que no Vale Vamos a ver Vamos a echar para atrás Creo que no me va a dar Para instalar Lo último Que yo quería Venga Vamos a quitar las luces Dejamos esto aquí Vale Vamos a ponerle un poquito Más de comida A los pollos A ver Abrimos Metemos comida Cerramos al polluelo Que se meta para adentro Y la última La vamos a meter A ver, a ver, a ver Aquí Que descubrimiento Esto de aquí arriba Una cosa espectacular Vale Vamos a meter esto aquí dentro Para que tengan bien de comida Y el agua Bueno, pues más o menos Parece que tienen bastante Así que ahí Gestionada Y ahora la cuestión es Esto ya me imagino Que irán criando Irán teniendo terneritos Cuando toque Si nos ponemos En modo trabajo Esta Este es el que me interesa a mí Vale Esto era 250 Tengo 325 Con lo cual Podemos construirlo Así que Dale caña Perfecto Y esto lo que va a hacer es Que tengamos agua Constantemente Y no tengamos que recargarlo No sé si tengo que hacer algo más ¿Se puede construir algo más A raíz de esto O no? Vamos a meternos aquí dentro Vale Aquí no hay que meter nada Como veis El agua ya está a tope Porque el agua siempre Va a estar a tope Simplemente nos tenemos que Preocupar de la comida Y de limpiarle Los 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 Es que no me salen Los ñordetes Los ñordos Las cacas Hay las cacas Las cacas Y bueno Pues ya está Y luego tengo allí El cubo Que me lo he dejado Que sería Para ordeñarle Pero que Sinceramente No me cabía el cubo Así que me lo he dejado allí Nos quedaría que Ordeñar a la vaca Y poco más ¿No? Esto le podemos meter Un poco de agua más Si queremos Lo hacemos así Le aseguramos El suministro de agua Y le cerramos aquí Colocamos esto aquí Y fuera Bueno pues yo diría Que ya tenemos Todo más o menos Lo que se puede construir Porque si nos vamos aquí A construcciones Tenemos ahí Que es la antena Para mejorar La radio Cosa que no nos interesa Mucho ahora Total Llevamos todo el juego Sin radio Pues un poco más No pasa nada No nos desbloquean Más edificios Gallinero Gallinero Gallineros Esto Tenemos 75 No nos va a dar Para poderle hacer aquí El pequeño techo A esto El chamizo Son 125 Vale Que es una pequeña Mejora del granero Pero que lo que te hace Es ponerle un par de luces Y te echar esto Ya está Tampoco veo que haga mucho más No sé si ampliará O no ampliará Pero el caso es que no No da para más Vale Y aunque ampliáramos eso Pues tampoco da para mucho más Y por ahí no se puede construir nada Con lo cual Yo diría Que esto es lo que da de sí El juego en sí Ahora sería farmear más dinero Terminar de construir Pues más graneros Más gallineros Tal Así que lo voy a dejar Por finalizado de momento Hasta que salgan Las siguientes actualizaciones Y así ya vemos un poquito más El rollo de los terneros La leche Más todo lo que salga ¿Vale? Así que dicho por aquí Yo lo dejo zanjado Por aquí terminamos Ranch Simbolator Espero que os haya gustado Y vendremos con más simuladores Porque ya os digo Nos han dado clave para más Y eso Así que una auténtica locura Se ven muchas novedades Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao